Fui entregando de las cosas, mirá que iba llegando a mi trabajo, fotos que iba llegando y me decían mirá lo que pasó aquí en Guarabochú, y ahora me dicen mirá que parece que el chico que en su momento salía con ahí, le están pidiendo que vaya a declarar, lo vinieron a buscar, me pidieron la colaboración, me dijeron vamos a secuestarte el arma, inclusive vamos a llenar tu casa, le digo lo que ustedes necesiten, yo estoy a derecho, bueno hasta ese momento pensé que no tenía nada que ver, después marcaron que era una pistola a 9 milímetros y bueno ya uno empieza a pensar en algo más y en su momento determinado hablando con Víctor le digo yo quiero que hables con ella a ver que hay de más, me llama Víctor y hablando le digo mirá quiere ponerse a derecho, aparentemente tiene algo que ver con el hecho y antes de que la trasladaran a la psiquiatría hubo un momento complicado, ella se quiebra, mi mujer, mi hijo, yo y yo supongo que sí, si vos me preguntás si lloró obviamente que sí, que se le cayeron lágrimas y si vos notás un arrepentimiento te vas a dar cuenta que sí, estaba quebrada pero... esa arma a 9 milímetros ¿dónde la guardabas? yo la tengo, nosotros la dejamos en un lugar que no esté ahí acá abajo a mano sino a la altura digamos, no a 10 metros ¿me entendés? pero la dejamos donde la dejamos siempre arriba de una heladera pero no queda bajo llave por ejemplo no, pero acá hay un teléfono que va a hablar, decir llamada telefónica en 10 minutos, un hostigamiento constante mi hija no dejó de salir acá por un mes, no salió a ningún lado ¿me entendés? y de otro lado, del otro lado y dirán que él es un chico buenísimo yo voy a decir que mi hija es lo mejor que hay, ha visto que ella tenía golpes y de otro lado te van a decir que él era más bueno que él así no te olvides que el teléfono habla yo era sospechado que tenía una relación tormentosa que esto se hubiera ido de las manos realmente hubiera acudido a la justicia, hubiera pedido una restricción hubiera hecho todo lo que esté a mi alcance para que esto no suceda una llamada telefónica de él, que no lo dejaba tranquilo ella le dijo, vamos a denunciarlo le dijo, pero no, me parece que no está bueno dejalo, que él ya se va a calmar, se va a calmar y bueno, la madre le hace caso de que es lo mejor, ¿me entendés? ella era grande y uno no le puede estar imponiendo cosas yo no la... hoy, ¿qué puedo hacer? decirle a la madre, ¿por qué no la agarraste igual? la agarraste de los pelos, la llevaste y que denunciara en la Fiscalía y si eso es un derecho que le haciste después que son mayores vos sabés que no lo podemos hacer, si fuera menor lo hubiéramos hecho, obviamente